hoy prepararemos unos deliciosos molotes poblanos este platillo es un antojito tradicional de la ciudad donde yo vivo es delicioso y muy muy fácil de hacer así que quédense conmigo para que les muestre cómo se hace vamos a necesitar tortillas de harina papa lechuga queso oaxaca o queso de bola o para deshebrar como lo conocen en algunos lados salsa verde y crema lo primero que vamos a hacer va a ser preparar la salsa verde para la cual estoy ocupando seis tomates verdes dos chiles verdes los partí por la mitad y un pedacito de ajo esto es al gusto y esto va a ser súper sencillo es una salsa básica es una salsa en crudo y queda deliciosa lo que vamos a hacer va a ser poner en la licuadora todos los ingredientes el tomate el chile y el ajo vamos a a poner media tacita de agua y vamos a molerlo esta salsita les funciona perfecto para cualquier guisado o para cualquier platillo es súper rápida es súper sencilla y es una salsa muy muy tradicional y así nos queda ya finalmente vamos a poner un poquito de sal al gusto y ya quedó nuestra salsa verde ahora sí vamos a empezar a preparar nuestros molotes para lo cual vamos a poner previamente a calentar el aceite aquí si necesitamos una buena cantidad de aceite porque vamos a freír yo estoy poniendo más o menos una taza de aceite a calentar mientras se calienta el aceite vamos a preparar nuestros molotes tengo aquí la tortilla de harina voy a poner lo que es la papa lo que hice fue hervir una papa y con el tenedor la plaste y le puse un poquito de sal y así nos quedó la cantidad de papa es a su gusto pero yo le recomiendo que no sea mucha para que no se vaya a salir el relleno después de haber puesto la papa vamos a poner el queso esta también es la cantidad que ustedes deseen y ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar nuestra tortilla para formar el molote para lo cual me voy a auxiliar de un poquito de agua y voy a poner agua en la orilla de esta manera doblamos la tortilla y presionamos justo donde puse agua vamos a presionar para unir completamente las dos partes de la tortilla y así evitar que cuando se esté friendo se vaya a salir el relleno presionamos muy muy bien y así nos queda ya nuestro molote ya vieron que es facilísimo y súper rápido y con ingredientes bien fáciles que tenemos en casa y ahora sí ya tenemos aquí nuestro aceite caliente vamos a poner el molote a freír y vamos a procurar que se fría parejo yo me estoy ayudando de un tenedor para asegurarme de que no quede ningún lugar ningún solo espacio del molote sin freír que quede parejito que quede doradito también hay que vigilar que no se nos vaya a quemar así es como debe de quedar miren qué rico se ve son sólo unos minutos los que tenemos que dejarlo porque el aceite ya está caliente la tortilla de harina se fríe muy rápido aquí lo tenemos ya doradito por los dos lados esto se ve delicioso escurrimos un poco y ponemos otro molote tengo aquí un platito con servilletas vamos a ponerlo para que se termine de escurrir la grasa que le haya quedado y ahora sí está listo nuestro molote para prepararlo se lo pueden comer así tal cual pero aquí en puebla acostumbramos a ponerle crema salsita verde que rico se ve esto la verdad ya se me está haciendo agua la boca y finalmente vamos a poner lo que es la lechuga aquí voy a agregar otro poquito de crema esto es al gusto de cada quien y otro poquito de salsa verde y vean qué delicia este platillo lo tienen que probar porque sé que les va a encantar me encanta y y y y y y